Y dejarlo así, échame la pulpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la pulpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Tú y yo, tú y yo No te quiero hacer sufrir